Mi amor, ahora que estamos comenzando esta nueva vida juntos, Dios, quiero decirte que te amo con todo mi corazón y que yo te elegí a ti para ser el hombre para toda mi vida. Te amo y voy a ser la mujer que sea siempre tu apoyo, en las buenas y en las malas, en los mejores momentos y en los peores. Siempre vamos a ser uno y siempre llegaremos alto y brillaremos. Te amo. María José, mi pollita. Solo quiero que sepas que el día de hoy seré el hombre más feliz del mundo. Prometo amarte, respetarte y serte fiel para toda la vida. Y a pesar que existan momentos difíciles, estoy seguro que juntos superaremos las dificultades. Hoy unimos nuestras vidas para siempre. Hoy seremos un equipo invencible. Y hoy recibiremos la bendición de Dios para toda la vida. Y hoy recibiremos la bendición de Dios para la vida. Yo, María José, decido entregarme, amarte y respetarte cada día de mi vida. Ser tu paz y apoyo en todo momento. Ser la luz que brille en cada día de tu vida. Te prometo ser tu compañera de vida incondicional para que juntos emprendamos este camino de la mano de Dios. Recordando cada día al abrir los ojos que lo mejor está por comenzar. Prometo cuidarte todos los días de mi vida, especialmente cuando más necesites de cuidado. Me comprometo a cumplir la misión propuesta de procurar que cada día que pasas a mi lado, te quedes junto a mí con las manos llenas. Te amo, María José. Te amo, María José, decido entregarme, amarte y respetarte cada día de tu vida. Te amo, María José, decido entregarme, amarte y respetarte cada día de tu vida. Yo estoy seguro que vamos a envejecer juntos, vamos a tener muchos niños, vamos a estar para siempre juntos. Prometo, Amarte, prometo que vas a ser siempre la persona más importante de mi vida y que siempre vamos a estar en las buenas y en las malas. Te amo. ¡Gracias por ver el video! Gracias.